Hoy aquí los más enterrados solo por estar en el sitio equivocando Hoy es verdad que nadie está a salvo, hay que quedar bien con la sociedad justificada Yo sé que la libertad ni se compra ni se vende un delito en la ciudad Una excusa y algo más y no aprendes Y no aprendes Dignidad, dignidad, ¿dónde está quedando? ¿dónde está quedando? Si hay que procesar, si hay que procesar, si me lo tendrán ganado Escúchales, si han equivocado, te vuelen coger, te vuelen culpar, justificar Yo sé que la libertad ni se compra ni se vende un delito en la ciudad Una excusa y algo más Y no aprendes Y no aprendes Somos por estar Somos por estar Justificar Yo sé que la libertad ni se compra ni se vende Un delito a la ciudad, una excusa y algo más Inomentes Y lo creas que es Si de que me veas que se van cayendo Y no perdieras, una excusa y algo más No lo suene, no lo suene No lo suene, no lo suene No lo suene, no lo suene No lo suene Y no perdieras, una excusa y algo más Y no perdieras, una excusa y algo más Y no te ames Y no te ames Yo sé que la libertad ni se vende Yo sé que la libertad ni se vende Yo sé que la libertad ni se vende Y no te ames